Un grupo de personas pretendía asaltar a una minivan. Vinieron de frente, la señora comenzó a gritar y la verdad que yo orí las puertas y el ratero agarró y... ¡Salga, mijo, salga! Y ha pasado el carro perseguido por la policía y ha sonado como cinco azos, así como una metralleta. Así, así me disparó. No así, porque si me disparan y me matan. 48 horas después de la persecución policial a una banda de criminales que dejó una estela de heridos a su paso, una víctima inocente cuyo único error fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, revela al detalle cómo fue alcanzado por una bala que casi le alcanza el corazón. Están rozando el pulmón a dos centímetros de pulmón. La balacera se inició cuando tres delincuentes armados a bordo de este automóvil negro intentaron asaltar a un empresario brasilero a pocos metros de su empresa en Surquillo. En el forcejeo, los maleantes le dispararon en el pie a su víctima, lo que alertó a una patrulla policial que inició una persecución a balazos por las calles del distrito. Un grupo de personas pretendía asaltar a una minivan. Al darse cuenta que de la presencia policial estos hicieron disparos, iniciaron su fuga, siendo perseguidos por personal de escuadrón de emergencia. Justo en ese momento, Roberto Sánchez Villagómez acababa de salir de su casa y se dirigía a la tienda de su barrio. Justo yo estaba viendo la compra de gente, pero ya más adelante había una percursión. No, pero estaba perdiendo. Yo no sabía ir aquí. El carro que está perdiendo ya no saco, porque yo no quiero ir a matar. Hasta en realidad, porque ya no se mide. Cuando se percató que la balacera se acercaba hacia donde él se encontraba, se detuvo, pero no tuvo tiempo de ocultarse de las balas. Me hubiera un auto, no sé si lo conoces. Negro. Negro. Y adelante había un carro, no lo estaba pasando. Pasó por, se abrió por la, por la, por la izquierda, por donde estaba. Si bien hasta ahora suponíamos que Roberto Sánchez había sido alcanzado por una bala perdida en medio de la persecución, su testimonio desmiente esa versión. Él asegura que uno de los delincuentes le apuntó y le disparó a quemarropa. Abasó como 20 metros y abre la puerta de atrás, la ventana, y agarra y me dispara así. ¿Le ve usted el delincuente y le dispara directo a usted? Así, así me dispara. No, así, porque si me dispara y me mata. ¿Pero por qué los delincuentes que escapaban de la policía le dispararían a un hombre inocente que no tenía nada que ver en el asunto? ¿El delincuente directo le dispara a usted para qué? Sí, para que no apareciban pues los policías. ¿Y ahí los delincuentes se bajan? Nada, nada, el aire. ¿Ahí se siguen con el mismo carro? Claro. ¿O se van caminando? Nada, se van despretando en el mismo carro. Es decir, en su intento desesperado por escapar de las autoridades, los criminales vieron una oportunidad de desviar la atención de los policías que los perseguían a balazos. Divisaron a su presa y le dispararon a sangre fría desde el vehículo en movimiento, buscando que la patrulla se detenga para auxiliarlo. No había ni un taxi que quería traer. No, no me traes tan grande. Pero la persecución continuó. En la avenida Domingo Oruelo, los delincuentes chocaron frontalmente contra otro vehículo. Retrocedieron y atropellaron a un hombre que cruzaba la vía. Con la parte trasera del carro, me golpearon fuerte, me elevaron y me dejaron, me arrastraban por la pista. La persecución continuó y en San Isidro, sintiéndose ya acorralados, decidieron descender del vehículo robado que utilizaban para cometer sus fechorías y cambiaron de automóvil. La víctima fue un taxista que transportaba a una familia de extranjeros. Vinieron de frente, la señora comenzó a gritar y la verdad que yo orí la puerta y el ratero agarró y... En el auto abandonado, la policía encontró una pistola, dos cacerinas completamente cargadas y varios pasamontañas. Pero la banda de delincuentes logró escapar. De todas las víctimas que dejaron los delincuentes a su paso, quien llevó la peor parte fue Roberto Sánchez Villagómez, quien permanece internado en el hospital Casimiro Ulloa con una bala alojada en el pecho. Un hombre que caminaba tranquilamente por su barrio casi termina asesinado por una banda de asaltantes que necesitaba un elemento distractor para desviar la atención de la policía. Una organización criminal que no dudó en disparar a sangre fría a un transeúnte inocente con el único objetivo de distraer con un herido de bala a los agentes que los perseguían a bordo de una patrulla. Lamentablemente los criminales que atentaron contra su vida lograron huir, pero sus huellas dactilares quedaron impresas en la puerta del conductor del vehículo robado que utilizaron para el asalto. La policía de investigación criminal ya está trabajando en la identificación de estos peligrosos delincuentes y su captura sería solo cuestión de horas.